Mami, ya estoy en el avión, ¿tú estás lista? Ready, papi, yo estoy puesta. Tanita, crazy wreck. Oye, nana. Voy por ti, ya estoy aquí. Ya, eh. Voy por ti, ya estoy aquí. Presente. Vente llama, no te engañas, dajase bien, te hace feliz. Vente llama, no te engañas, dajase bien, te hace feliz. Avanza ya, que no hay más nada. Nadita. Ven pa' acá, no aguanto más. ¡Fuera! Necesito de tus besos, de tu cuerpo y tu maldad. Desespera, desespera y alimenta mi ansiedad. Hoy yo estoy pa' hacer eso. Sí. Estoy pa' hacer eso, pa' fumar y pa' hacer eso. Pa' hacer eso, pa' beber en ese eso. Yo te invito, dime si tú estás pa' eso. Si estás pa' eso. No hable más y avanza ya, pa' meternos en un canal. Y temblarle a mis amigas que están locas por fiestas. Tengo un combo que está puesto, dime si tú vas atrás. Ay, yo, la niña tiene antojo. Ah. Pero si yo la trajo, si yo la cojo, le doy con el cajo yo la despojo. Ay, papi, no especulen más. Dame el caño y ven pa' acá. Me tiene desespera con todo ese bla, bla, bla. Saca el rifle y mete mano. Pa' creer en ti, mi hermano. Como, mami, estoy aterrizando. Ya tu tigre está llegando. Sí. Sí. Oh, oh. Mami, goela hasta atrás, coge leña, goma, da. Sí. Ya que estás aquí, dame lo que te pedí. Coge agua, coge más, lo que tú estás sofocada. Pa' pí, dame el pirulí, comete tú mi maní. Mami, goela hasta atrás, coge leña, goma, da. Hoy yo estoy pa' hacer eso, estoy pa'l hacer eso, pa' fumar y pa' hacer eso, pa' hacer eso, pa' beber en exceso. Yo te invito, dime si tú estás pa' eso, si estás pa' eso, bebé. Taleta Crazy la disparó, tío, Don Incognito. Adrina Crazy. Y yo, el diamante chileco, esto es todo para uno. Mi palota, esto es bueno para todo. ¡Eso dispara! Lo que pasa que yo, es que tú me da, es que si tú caminas con loco. Hoy yo, estoy pa' hacer eso, estoy pa' hacer eso, pa' fumar y pa' hacer eso, pa' hacer eso, pa' beber en exceso. Yo te invito, dime si tú estás pa' eso, si estás pa' eso. Hable, ma, y avanza ya, pa' meternos en un canal, y temblarle a mis amigas que están locas por fiestas. Tengo un combo que está puesto, dime si tú vas hasta atrás. Colpilla que estás aquí, dame lo que te pedí. Coge agua, coge más, lo que tú estás sofocada. Papi, dame el pirulí, comete tú mi maní. Amigo, el atadra, coge leña con matá. Hoy yo, estoy pa' hacer eso, estoy pa' hacer eso, pa' fumar y pa' hacer eso, pa' hacer eso, pa' beber en exceso. Yo te invito, dime si tú estás pa' eso, si estás pa' eso, wey. Danita, Crazy Rec. Yo soy cubano americano.